El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, destacó la respuesta diferente que ha dado la Argentina frente a las últimas crisis financieras mundiales, con medidas anticíclicas y defensa de los niveles de actividad económica, producción y trabajo. Agregó que este rango distintivo de la Argentina es reconocido internacionalmente y fue parte del debate que se dio entre los ministros de Trabajo del G20, reunidos recientemente en París. Cristina Fernández de Kirchner, frente a lo que fue el impacto de la crisis financiera internacional, planteó otra respuesta diferente, con medidas contracíclicas, con mantener el nivel de actividad de manera tal que pudiera continuar la rueda de producción, trabajo y esto fue muy claro en relación al empleo, en relación a la defensa de los puestos de trabajo, esto fue uno de los rasgos distintivos que la Argentina pudo implementar y que además es reconocido internacionalmente esta idea, este concepto de mantener al empleo, de mantener el nivel de actividad, es lo que nos permitió que en menos de un año la Argentina hubiera podido ya recuperar todos los puestos de trabajo que se perdieron o que se pudieron haber perdido durante la crisis. Esto implica que la Argentina tiene respuestas, tiene no solamente una situación sólida en todos sentidos, sino que además tiene una experiencia concreta de cómo enfrentar las crisis. Si las turbulencias que hoy sufre el mundo llegaran en algún momento a requerir este tipo de intervenciones, creo que estamos en condiciones absolutamente de dar una respuesta alternativa. Y esto es el debate que hay en el mundo. Hoy, bueno, ustedes saben que acabamos de estar en la reunión del G20 de Ministros de Trabajo donde el debate era este, aquellos que planteaban que primero hay que salvar los bancos, que primero hay que recuperar la confianza de los mercados y que luego todo lo demás viene por añadidura y aquellos otros con Argentina y Brasil como referencias muy importantes que plantean la necesidad de buscar medidas contracíclicas, de buscar la defensa del trabajo, de fortalecer la economía real y no lo financiero que es lo que viene impactando y viene generando este gran problema que enfrenta el mundo en estos momentos. Así que creo que en el sentido, en la perspectiva del empleo, está claro que la Argentina va siempre a trabajar muy fuerte para defenderlo y mantenerlo frente a cualquier circunstancia. Tomada hizo estas declaraciones en el marco de la presentación del programa Supermisión, Seguridad Social, que apunta a que los chicos conozcan sus derechos y desarrollen actitudes solidarias con sus pares. En la Argentina que nosotros estamos trabajando para hacer con sus papás, es una Argentina donde los niños vayan a la escuela y jueguen y los adultos y los grandes trabajemos y los que son más grandecitos reciban los beneficios de la seguridad social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!